Bienvenidos a conversaciones con Fernando Suárez Erna y Adrián Marcelo I. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo compadre? ¿Qué tal Carlos? ¿Todo bien? Vengo de jugar tenis. Excelente. Sí, sí, te vi jugando tenis. La verdad que muy bien. Yo di una conferencia estuve hablando de mis próximos libros y me fue muy muy bien. La verdad me fue muy bien. Cobré 233 mil pesos. Su pinche madre. En serio, güey. Más que la monetización que sacamos en un mes, güey. Bueno, eso hubiéramos dicho si este podcast fuera Adrián Marcelo I y nuestro gran amigo Fernando Suárez Erna. No es así. Aquí es obra del deporte, el podcast deportivo menos deportivo. Amigo, ¿cómo estás? Triste porque no somos conversaciones con Fernando Suárez Erna y Adrián Marcelo. Un gran podcast que... Pero fíjate que ya nosotros nos va a tocar, estoy seguro, estoy convencido, si no nos estaría aquí, de que nos va a tocar ser tan grandes e importantes como ellos han logrado ser en su proyecto. Vamos a tener a nuestro Fletch, vamos a tener nuestro gran episodio con Juelcano, vamos a tener a nuestro... el del periquito Tiki. ¿Te acuerdas aquel? No me acuerdo cómo se llamaba la persona. Se llamaba Treviño. No recuerdo muy bien el nombre. Espero que... ¿Pero Treviño? No me acuerdo la verdad, pero me acuerdo que se llamaba Treviño. Pero sí, es un podcast del cual somos fans, así como hay muchos fans del equipo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjate que hoy vamos a abrir una sección que se llama la historia de pequeños grandes equipos. ¡A la madre! La historia de pequeños grandes equipos. Nos habían pedido también historias de equipos. Sí, correcto. De equipos de conjunto, fútbol americano, béisbol, fútbol, soccer. Creo que quiero saber... Hasta de hockey nos pidieron eso. Hasta de hockey nos han dicho no. Hoy traes un jersey de fútbol. Sí, hoy traigo... La gente que lo está viendo a través de YouTube, a través de Facebook, ya se dio cuenta que traes un jersey de fútbol. Si lo puedes mostrar a la cámara, para quienes en este momento digan, oye, ¿de dónde es este escudo? Oye, te quedó un poquito grande la playera, eh. La moda es el Oversize. Es la moda, el Oversize. Es la moda, por eso la estoy usando. Este equipo es el Sao Paoli. Ok. Sí. Muchos le dicen el Sao Paoli, otros dicen el Sao Paoli. No sabemos cuál es la pronunciación. Me quedo con que hay que pronunciarlo según el país en donde está. Sí, de acuerdo. Mi pareja sentimental, mi compañera de vida, mi chaparrita, ella estudia alemán. O bueno, estudió alemán durante varios años de su vida. Le tocó también estar por allá en aquel país de donde ocurrió el holocausto, lamentablemente. Y siempre me ayuda con las pronunciaciones, por ejemplo, del Wolfsburgo. Me dice, no, es que la W se pronuncia como V y la verdad no lo entiendo mucho. Pero esto es seguro. El Vaya. Sí, la del Vaya. Así lo decía Marion Reimers, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas Marion Reimers comentando la Bundesliga en Fox? Sí. El Vaya. El Vaya. Es más, hay un gran video de Marion Reimers, que por cierto es una periodista narradora que es muy criticada por el tema de sus narraciones. A mí no me parece una mala periodista y es alguien que está muy capacitada. Sí. Hay un gran video que a mí me encanta y que creo que para el tema de la preparación como profesionales en todo, desde dentistas, desde personas que se dedican, desde ingenieros de audio, desde todo. El tema de la preparación porque ella va a entrevistar a Jürgen Klopp, seguramente has visto el video, ¿no? Claro, sí. En donde le dice Klopp de que, oye, mi español no es muy bueno, si quieres lo hacemos en inglés. Y Marion le contesta en alemán, dices, ¡a la perga! Es ahí en donde está padre, ¿no? Sí, es una persona sumamente preparada. Digo, hay otras también antecedentes de feminismo, de ciertas cosas que la gente no empata con ella. Correcto, sí. Vamos a hablar del poderoso San Paoli. ¿Te parece? Hacemos una historia breve de quién es el San Paoli. Si va saliendo con toda confianza, me puedes interrumpir. Gracias. El fútbol club San Paoli, es un equipo alemán, que sus inicios datan en los años de 1899. Mira, ahí hay una cosita para empezar. Ya te interrumpí. No, adelante. De eso se trata. Que a mí me gusta mucho y le envidio mucho a Europa y a Sudamérica y seguramente a otras confederaciones también. El tema de la historia de los equipos que en México no tenemos. Por ejemplo, en México, el que dicen es, o la que dicen que es la verdadera cuna del fútbol mexicano es Orizaba. No, Pachuca. No, Pachuca. Y tiene sentido porque Orizaba está en puerto. O sea, Orizaba está en una ciudad que es puerto marítimo, en donde llegaban los ingleses. Y tiene sentido que el primer lugar en donde haya fútbol en un país, donde no existía, es donde hay un puerto donde llegaron los ingleses. Entonces, Orizaba se dice que es la verdadera cuna del fútbol mexicano. Incluso en Veracruz hay un museo en donde se habla de eso y que Pachuca ya fueron la gente que aprendió de cómo se jugaba en Orizaba. Pero es algo que no tenemos en México porque, pues, de los equipos más viejos es el Orizaba. Bueno, que ya no existe con todo esto de lo de Curi. Lo desaparecieron porque era filial de Veracruz. Pachuca, América, el Atlas. Pero ¿dónde quedaron todos los equipos? El Aurrera, por ejemplo, aquel Atlético Español. ¿Dónde quedaron? Porque es algo que en México no procuramos en nuestra historia. Zacatepec, ¿no? Ya ha habido como 55 Zacatepecs. Un montón. Sí, los equipos europeos o americanos también es muy común. Argentinos. Que tengan inicios y luego inicios formales. Claro, exactamente. Que sea el fútbol desorganizado y luego ya el fútbol como organización. Y como te decía, fue en 1899 los inicios del poderoso São Paulo, pero hasta el 15 de mayo de 1910, de hecho, aquí en su escudo, o en su escudo está en la fecha de 1910, cuando el club se creó de manera formal y organizada. O sea, en un lado del mundo estaba Francisco I. Madero quitando el poder al señor Porfirio Díaz y en otro lado estaban oficializando el São Paulo. La creación del gran São Paulo, que no es el primer equipo, no es el equipo más famoso por sus logros deportivos, ¿no? Un equipo fundado por marineros, piratas y miembros de la clase trabajadora. Un club muy pobre que desde entonces juega equipado con el color marrón. Una rareza en el universo del fútbol moderno. Si vienes de un equipo rojo, se te viene en la mente el Manchester United, de blanco el Madrid. Pero el marrón decía que, o decidieron usar este color debido a que las telas marrones en aquella época eran muy baratas. Ah. Muy, muy baratas y tenían que vestir, pues no nada más a 11 personas, tenían que vestir a 22 jugadores. Entonces era muy, muy barato y, pues bueno, al fin piratas era lo más barato que podían conseguir, ¿no? Robar. Uno de los dos. El estadio, y vuelvo a la pronunciación, si tu amada mujer está en contra de la pronunciación que digo, tenga toda la confianza de mentarme a la madre. Era el estadio Millertort, su casa, ubicado en Hamburgo, con capacidad para 29,546 aficionados, de los cuales 16,940 son para estar de pie. O sea, imagínate un estadio en el que 16,940 asientos son para estar de pie. Dices, ay, en Argentina es muy común, siempre estamos hablando de un estadio europeo, que el estadio europeo supone que es el estadio más moderno y el estadio más, este... Sí, son estadios muy viejos. Más estandarizados, ¿no? Exactamente. Ahora te voy a decir una cosa, yo sé que es algo que tú no vives. ¿Alguna vez tú has tenido sobrepeso, Carlos, en tu vida? Así que te digas, estoy gordo. Sí, me pasó una vez. Yo creo que entre los 22 y 23 años sí me excedí mucho de peso. Bueno, pero no a mi nivel. Y te voy a decir una cosa. Entonces, bueno, ven que no a mi nivel, güey. Bueno, sabes que yo me filmo en el interior. Yo creo que si sumamos el peso de Chago que está acá en producción y tú, güey, probablemente me digan a mi peso, güey. Pero tú vas a decir una cosa, güey. O sea, que no lo digo como algo positivo, ¿no? Yo sé que la obesidad es algo muy malo, güey, que trae consecuencias muy malas, estoy consciente. Pero estar parado, güey, 90 minutos, güey, siendo una persona que tenga sobrepeso, güey, o que tenga problemas en las piernas, güey, o algo es un martirio. Es más, tú vas a decir una cosa. Siempre que, o muchas veces que terminamos de grabar episodios, nos quedamos platicando un buen rato, güey. Yo sufro mucho, güey, esas pláticas porque estoy un buen rato parado, entonces igual la madre. Es el momento de decir, bueno, hay que ir a sentarnos. Exactamente. ¿Qué les parece si nos sentamos? Si a los punos baules, güey. No, güey, eso no te ayuda. Pero sí, o sea, imagínate. Pero estás sentado. Claro. Imagínate ahí el tema de personas que tengan una dificultad para estar parados tanto tiempo, güey. O sea, es ahí. No son 90 minutos, o sea, es el previo, es el post. Claro, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, por más que me encanta el tema del fútbol antiguo o de mantener algunas bases, pero sí son situaciones que deberían ser opcionales y no de a huevo. Y no, porque, por ejemplo, son 16,940. O sea, estamos hablando casi creo... Más de la mitad, ¿no? Más de la mitad, sí, casi creo la mitad. Más o más de la mitad es un chingo. A diferencia de los estadios modernos que a veces están lejos de las grandes urbes, este estadio está muy, muy cercano al centro de la ciudad de Hamburgo. El de Toluca. Exactamente, está muy, muy cercano. La sombra del Sao Pauli juega su gigante enemigo, el Hamburgo. Su clásico rival, el Hamburgo, un equipo que tiene... Un equipo histórico. Que ya se reencontraron en la segunda división. Se están recordando en la segunda división después de mucho, mucho tiempo, ¿no? Creo que el Hamburgo les en el dinosaurio, una cosa así. Sí, el Hamburgo tiene un poquito más de afición. De Hamburgo, porque ahorita vamos a hablar de una particularidad que tiene el Sao Pauli a diferencia de otros equipos, ¿no? Los ya lejanos años 80's, varios aficionados del Hamburgo decidieron dejar de apoyar a su equipo. O sea, que en los años 80 dijeron ya no más, con el Hamburgo. Pero no fue tanto por los resultados. En los años 80's era muy común que haya manifestaciones fascistas en los estadios de la Bundesliga. Y el Hamburgo era de los equipos que hacían muchas manifestaciones fascistas. ¿Qué quiere decir esto? Manifestaciones políticas, manifestaciones en pro militarizadas, en pro del autoritarismo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Porque nosotros no queremos nada relacionado a la política. Si el Hamburgo es un equipo como muchos de la Bundesliga, que proliferan con temas políticos y los combinan con el fútbol, nosotros no queremos nada de eso. ¿Y a dónde se fueron? Pues al club vecino, que estaba totalmente olvidado y que tenía la oportunidad de empezar de cero el Sao Pauli en los años 80's. El barrio de Sao Pauli, que también es muy común. Son equipos de barrio, ¿no? Cómo no. Es el lugar donde históricamente se ha concentrado la vida nocturna de Hamburgo. La vida, con todo el respeto, la vida del despapalle, ¿no? Del despapalle, ¿no? Del desorden. Y una disculpa si nos están escuchando menores de edad o damas o caballeros. Una disculpa por nuestras leperadas. Pero sí. Es un despapalle, ¿no? La zona... Despapalle. Vida nocturna. Bares, antros y una infinidad de vicios son los que abundan en uno de los barrios más populares de Europa actualmente. Digo, habrá gente de mundo que nos escuche y diga, bueno, ahorita ya es muy cultural, ya puedes ir a pasear y todo, pero en los años 80... Nosotros no somos de mundo. Nosotros no somos de mundo. Nosotros a lo mucho hemos ido aquí a... A Parísina, cerca de Morelos. Exactamente, al centro. En del Sol venden unas muy buenas palomitas. Tenemos una gran invitación de ir a Tampico, entonces ya vamos creciendo poco a poco. Pero el barrio de Sao Pauli era... Vaya, en los años 80 era ir a Sao Pauli era buscar el vicio, buscar el despapalle, ¿no? Al grupo de ex aficionados del Hamburgo que recién llegaban al barrio buscando un nuevo equipo se le unieron punks, piratas, entre otras minorías de clases sociales bajas. Identificaron y se sintieron identificados con el Sao Pauli. ¿Alguna vez tú tuviste una etapa emo, una etapa punk? Tuve una etapa en prepa que me empezó a gustar mucho el rock. Rock en español. ¿Qué tipo de bandas? Pues digo, rock en español para mí es panda. A mí también me gustó mucho. Me gustó mucho panda, güey. Me gustaba, pero la verdad te voy a decir algo. Yo decía que no me gustaba. Un gusto culposo. Pero decía no, pero sí me gustaba. A mí me gustó mucho panda, güey. Y se me muscula. Es más, no, no, nada. Yo decía algo de un invitado, güey, pero capaz lo salgo. Ok, no. Capaz lo salgo. Va, lo vamos a guardar. Este club tenía... Pero sé que me estás escuchando. Pero sé que eres tú y sé que este estudio sabemos que es. Sé que estás escuchando este episodio. Este club tenía todo para ser un equipo con aficionados violentos y con un discurso de odio, pero ocurrió totalmente lo contrario a la ideología de varios equipos alemanes. San Paoli bajo una simple pero muy popular bandera pirata como símbolo de rebeldía ante el fútbol fascista en Alemania, con el tiempo se convirtió en la afición más incluyente del fútbol mundial. Es más, te voy a decir una cosa porque ahorita empieza a hacer sentido en mi cabeza el tema de los piratas porque tengo un muy buen amigo que se llama Gerardo Guario que seguramente lo han escuchado en las narraciones de los Manriques. Algo Gerardo Guario con la Mole, con Morocco. Hace tiempo también tenía un programa ahí en Dinary Nine. Él fue a Alemania que sería 2019, probablemente 2018 y somos muy buenos amigos y me trajo un pin del San Paoli. Y es de una calavera, es una calavera pirata y pues ahí es donde ya empieza a tener sentido para mí escuchando la historia. Sí. En la asistencia del estadio no pasaba de los 1.500 aficionados en total, pero para finales de los 90 ya superaba las 20.000 personas. ¡La madre! No es que el club comenzara a brillar en competiciones locales, europeas, ni mucho menos. Prácticamente todas las temporadas estuvieron estancados en la Bundesliga 2 y sin muchas opciones de ascender. Pero el club comenzó a forjar una identidad inquebrantable, una identidad única que haría que millones fanáticos del fútbol en el mundo los voltearan a ver. Es por eso que digo que su mayor auge sí fue de gente de Hamburgo, pero empezó a llamar la atención de muchas personas fuera de Alemania. Y sin éxito deportivo. Y sin éxito deportivo. Estamos hablando de un club que no ganaba, que no ascendía, que no estaba en competiciones europeas, que en los años 80, en los años 90, saber de un equipo de la Bundesliga 2 estaba muy cabrón, pero mucha gente se empezó a identificar porque era un equipo contrario al fascismo, contrario al negocio del fútbol que tienen como tal. Porque también, por ejemplo, de los equipos alemanes que en los últimos años han llamado mucho la atención, está el Borussia Dortmund, aquel equipo que dirigía Jurgen Klopp y que tenía jugadores como Lewandowski, como Hummels, como Felipe Santana, Blasikowski, que eran la pelea que daban en cada partido y el estilo de fútbol era muy llamativo y comenzaron a cosechar aficionados por los logros deportivos y porque era muy fácil en aquel momento verlos en la televisión en Fox Sports. Tú tenías el Más TV o el Dish, el sistema de cable más accesible, más barato y lo tenías ahí al alcance al Borussia Dortmund y aparte también la Champions que, bueno, ya no la pasan en telelocal, ya la pasan TNT nada más, pero era muy accesible verlos y se quedaron aficionados con ellos, ¿no? Por los logros deportivos. Aparte, digo, ya está a YouTube le ponías ahí quién es el Borussia Dortmund o por qué todo el mundo está comprando el uniforme del Borussia. El amarillo con negro. El amarillo con negro. El club cuenta con 520 clubes de aficionados y millones de hinchas en todo el mundo. Una prueba está que aquí en México tenemos una playera del San Paolo y es algo atípico, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Bueno, la playera es mía por eso te queda tan grande. Exactamente. No fue difícil conseguirla porque de pronto he querido playeras de equipos que igual tienen alguna historia y es muy difícil conseguirla. Entonces, como aunque sea un equipo de segunda división alemana, es muy ubicable y por eso mismo es que en el mercado de coleccionistas es fácil encontrarlas. Yo, por ejemplo, quisiera una playera de Atlanta que es de... United o de Argentina? No, de Argentina. Yo tengo una carnal. Sí, sí la he visto. Y una de... Se me olvidó el equipo. Ahorita también los colores son muy similares. Un equipo paraguayo. Ah, de... Un equipo paraguayo. No me acuerdo la verdad. No recuerdo. Creo que no es el de América. Todo esto resulta sorprendente. O más bien, el club tiene 520 clubes de aficionados y millones de hinchas en todo el mundo, ¿no? Que es bastante 520 clubes que tengan... Y el San Paolo es de ese equipo que sí, adelante. O sea, mientras sigas nuestra ideología, con toda confianza puedes mencionar el nombre del club y usar los colores del club sin ningún problema. Todo esto resulta sorprendente para un equipo que como muchos aficionados del club dicen, siempre ha jugado un fútbol de mierda. Es la frase típica o ha sido una frase del club, ¿no? Hasta luego hay un líder aficionado que dice, este club siempre ha jugado un fútbol de mierda. O sea, lo padre del San Paolo es lo que rodea al San Paolo, ¿no? San Paolo no tiene una gran sala de trofeos ni algún logro deportivo reciente o frecuente que celebrar. San Paolo hoy o actualmente al último que yo vi están en los primeros dos o tres lugares de la Bundesliga de la Bundesliga 2 y le está yendo bien. En sus mayores hitos deportivos figura un ascenso efímero en los años 70 a la primera división de Alemania. Así como haberle ganado un partido al Bayern Múnich en el 2002 cuando este recién había levantado la Champions y la Copa Intercontinental. O sea, de hecho, hasta tienen guardado la fecha memorable que le ganaron al poderoso Bayern del 2002. Son como que los grandes méritos del Sao Paulo que también yo creo que el gran mérito puede ser también estar en segunda división. O sea, no estar oscilando entre tercera o bajar a las ligas ya regionales que eso ya es muy, muy, muy bajo pero esos son los grandes logros del Sao Paulo y por eso son un equipo llamativo, ¿no? Porque pese a no tener logros deportivos destacados consiguen simpatía de mucha gente. Y de hecho hubo un momento donde el Sao Paulo iba a descender a tercera división se salva en el último juego por un gol de último minuto una cosa así. ahí va todavía a descender mucho más, ¿no? Entre sus grandes momentos como te decía destaca que cada partido que juegan con el Hamburgo el gran rival de la ciudad el equipo rico frente al equipo pobre encuentro que ahora vemos con un poco más de frecuencia ya que los dos están en la misma división, ¿no? San Paoli o el Sao Paulo es más que un lugar gay friendly. Fue la primera institución en ser comandada entre el 2002 y el 2010 por un presidente abiertamente gay y militante de la causa LGBT empresario teatral Courtney Lindner dentro de las paredes internas del estadio se encuentra un mural de dos hombres besándose apasionadamente bajo el lema lo único que importa es el amor. ¿Tú estás besado apasionadamente con un hombre? Yo no, no he tenido eso. ¿Por qué me miras así? Pensé que así no he tenido el placer pues no he tenido eso. Pero es que fue así y luego nos quedamos viendo. Sí, ¿verdad? Qué momento tan incómodo. Siempre hay una primera. No que esté mal, güey. No, 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 no está mal. Digo, el San Paoli es una... Es más, te voy a decir una cosa ya ni siquiera es necesario decir no es que esté mal ya sabemos que no está mal, güey. Sí, no, ya estamos... Antes en otra época sí. Crecimos en una ideología a lo mejor en los años noventas, en los años ochentas donde era... Yo tengo amigos gays de hecho, ¿eh? Este tipo de cosas es como que ya, güey ya sabemos que no está mal, güey. Sí, no, yo tengo y no pasa nada. Ya, ya sabes. Sí, güey. Pero además, ¿no? El grupo alemán Le Fly compuso We Love San Paoli canción que se convirtió en una especie de himno oficial para la institución. La banda Turbo Negro por su parte modificó I Go Direction para adaptar al idioma alemán y a la historia del club. También recibieron distintos tipos... Para la gente que no entiende es la traigo como pata de perro envenenado, ¿no? Exactamente. La traigo como brazo de albañil. Ándale, exactamente. Exactamente. Más o menos así es. También recibieron guiños por parte de Bad Religion, Talco, Acian Dope, Anteo en Rococo, Los Fastidiosos, Van Dabasotti y Escape en España. Me habías dicho algo también que había ido... Era el grupo Molotop, ¿no? Molotop fue e incluso si ponen ST Pauli que así es como se escribe exactamente. Normalmente el nombre del equipo Molotop les van a salir fotografías del equipo... Perdón, de la banda Aya e incluso uno de los integrantes con un... ¿Cómo se llamaron? Ajudi. Con un judi. Ajudi. En mis tiempos eran sudaderas. Sudaderas, ¿no? Con el logo pirata del St. Pauli. Entonces ahí tuvo también algo que ver el Molotop con parte de la historia musical de ese equipo. Sí. Y también, digo, Panteón Rococo también hay un... No sé si es un pequeño documental, pequeño reportaje que está ya en la página del... Bueno, está en YouTube. No sé si es documental, no sé si es un video por parte de una televisora, pero sí, también Panteón Rococo fue para allá, ¿no? Banderas LGBT, imágenes del Che Guevara o cualquier muestra progresista son parte del club de la segunda división más popular del mundo, el St. Pauli FC. Un equipo que, escuchando todo lo que ha hecho, no mencionaste más que un logro que fue ganar el Bayern Múnich. Y un efímero ascenso. Y un efímero ascenso en los setentas de la primera división. Estoy seguro de algo porque, mira, en este momento siempre dicen una cosa, ¿verdad? Es que así son los programas en vivo, siempre que pasa algo, ¿verdad? Pero bueno, eso es grabado igual. Esto no lo preparamos, esto no está irresponsabilidad. Que debimos revisarlo antes, el ver exactamente en qué posición está hoy porque yo también había visto que estaba en las primeras posiciones de la tabla, ¿no? En primeras posiciones, ¿no? Mira, ahora está en tercer lugar. Sí. Que el tercer, mira, te voy a decir, está en primer lugar está el Werder Bremen, un equipo histórico, obviamente, el Werder Bremen. En segundo está el Darmstadt, que hace no mucho estuvo en la primera división, el Darmstadt. Es un equipo que sabes que va a estar en el lugar 19 en la próxima, en el próximo año. sí, por supuesto. Y en tercer lugar está el São Paulo, está arriba del Schalke 04, que lo conocemos a la perfección. Tengo entendido que el tercer lugar de la Bundesliga juega como un repechaje contra el lugar 16 o 17. Contra el antepenúltimo. Sí. El último y penúltimo en la Bundesliga descienden, es correcto. Pero el tercero juega como un tipo de repechaje. El repechaje, el que gana, güey, se queda en primera. Sí, yo me acuerdo hace un año o dos estaba viendo un repechaje, creo que era del Werder Bremen. Muy, muy emocionante porque son partidos a matar o morir. Exactamente, creo. Y pues juegas un montón, ¿no? El São Paulo está arriba, por ejemplo, del Schalke 04, que lo conocemos perfectamente, en donde jugó Vicente Sánchez. Y no mucha gente sabe que ahí estuvo Dani Liño, Danilo Verón. Ahí estuvo. No jugó, creo, pero ahí estuvo. Está arriba de equipos que hace no mucho tiempo estuvieron en primera división como el Hannover, que también estuvo, por supuesto. 6 o 8, 6 o no sé qué. Hannover 96 creo que es, un equipo verde con negro. Sí. Pero para ver la gran temporada que está haciendo el São Paulo ahora, y que ojalá lleguen a la primera división porque visibilizaría muchísimo más su historia. Le daría un montón de empuje a lo que es el São Paulo. Y además también en México, sobre todo, que lo empecemos a conectar con Pateón Rococo, que lo empecemos a conectar con Molotov. Y además que el São Paulo, mejor dicho, la Bundesliga, al día de hoy están muy interesados en que su marca se conozca en México, no sé, o en Latinoamérica, la verdad no estoy muy seguro, pero hablando del tema mexicano, es por eso que el Bayern Múnich, existe la posibilidad de que vinieran a jugar con Tigres, el Evercruzion, el Evercruzion va a jugar con el equipo de Toluca, también hacen, tienen varias cuentas de equipos alemanes en español, sobre todo el Bayern de la Evercruzion donde estuvo el Chicharito en su momento, y además también llegaron a este acuerdo con TV Azteca, una de las empresas de comunicaciones o de televisión más grandes que tenemos en este país, yo creo que la segunda más grande en este país, para pasar partidos de la Bundesliga a través de YouTube totalmente gratis, para que más gente tenga acceso a ellos, entonces están haciendo una buena labor para tratar de que la marca de la Bundesliga se asienta en México, y creo que historias como el de San Pauli puede llegar a que la gente se atraiga todavía más, a que la gente les llame la atención la historia, a que les llame la atención el jersey, lo que te comentaba a nivel musical con Pateón Rococo, con Molotov. Un jugador también. Algún jugador también. Puede ser hasta más llamativo para algún jugador sabiendo el tipo de reflectores que tiene el San Pauli, el jugar ahí, y debe ser muy, muy positivo. Entonces, es algo que ojalá que le alcance para ascender, le decíamos que está en el tercer lugar ahora, y está, fíjate, el primer lugar tiene 52 puntos, el segundo 51, y el tercero donde está el San Pauli tiene 51 también. Puede ascender directo. Puede ascender, entonces no es una locura, no sería una locura ver a San Pauli. ¿Cuántos años? Sí, después de que son más de 50 años, ¿no? Porque si fueron los 70, si estamos en el 2022, ponle que más o menos 50 años, 45, 50 años, verlo en primera división, a mí me encantaría, porque a mí me gustan mucho las historias de los equipos, me encantan, y historias como el San Pauli, de verdad que vale la pena tomarse el tiempo para visibilizarlas. Si usted escucha esto en agosto y el San Pauli no ha ascendido, discúlpenos, no sabíamos, no sabíamos, si superamos, no hemos apostado. Si quieren adentrarse más a la historia del San Pauli, este es el libro, lo voy a recomendar, le estamos en video, este es de Carlos Viñas y Naxto Parra, el San Pauli, otro fútbol es posible, yo ya lo leí completo, la verdad es un gran, gran libro, te habla de fascismo, te habla de la historia del San Pauli, te habla de cómo se creó el club, ya si lo quieren ver más detalladamente, aquí lo tengo yo, yo tengo una aplicación que se llama Scribit, ahí puede tener usted acceso a libros, este libro, vamos a ver la manera de conseguirlo digitalmente y poder también a nuestros seguidores podérselos mandar, lo acabo de mostrar en pantalla, si tú nos vienes escuchando, el libro es San Pauli, otro fútbol es posible. Y la verdad que yo no lo he leído, lo pienso leer en algún momento, ¿has leído más a partir de que hacemos este podcast? La verdad sí, me he vuelto en la necesidad de leer más, pero le he agarrado el gusto a leer más en cosas que me interesan, sobre todo eso. Y tiene un gran valor, obra del deporte siempre nos ha dejado cosas positivas, todo lo malo es que me hace decirle pedadas. Y no, palabras muy soazes. Palabras soazes. Edu, tus redes sociales. Mis redes sociales, yo estoy en Instagram como arroba edutorresrr, ahí estoy, ahí es donde paso más tiempo, la verdad que, por ejemplo, Twitter ya es más como automático, ya es más leer que... Publicaciones programadas. Sí, Facebook es más pelearme con algunos aficionados. Lo he anotado. La otra vez me insultaste, ahí a través de Facebook, que no sabía fútbol y no sé qué tanto. Era un juego. Pero... No sé culo. Era un juego, pero... Pero sí. Ahí estaba, ¿no? Y en Instagram es donde pasamos más tiempo. Ojalá que un día, ¿sabes qué? Nos patrocinan una aplicación de algo, güey. Sí. O sea, eso es de como supermercado, casa o así. Y ¿sabes dónde más paso tiempo? En justo. Porque justo... Porque justo es el tiempo que tenemos para terminar este podcast. C Mercado con W, mis redes sociales, Instagram, Twitter, si nos quieren hacer algún comentario, si nos quieren invitar a una carne asada a hablar de fútbol, también, o hablar de algún otro deporte, aunque no sepamos, nos pueden invitar. Ahora el deporte, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, para que nos sigan. Gracias Calavera Negra Estudio por abrirnos las puertas de tu estudio y gracias a Condones N. Condones N, nuestro patrocinador oficial. Si te dicen no, es no. Gracias, Edu. Gracias, Carlos, y gracias a Condones N. Nos vemos. Esto fue Hora del Deporte, el podcast deportivo, menos deportivo. Hasta luego. Adiós. Adiós.